Hola que tal como están yo soy Jetswarly sean bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo vamos a estar viendo en mi equipo mi equipo de 12 pokémon que elegí para la liga APM una liga pokémon que yo inicié y claro esta no me voy a llevar todo el crédito yo solo tuve tengo un par de amigos que me están ayudando con la de la liga a organizar las cosas y cosas así administrativas de organización pero bueno en este punto de la liga ya casi todos la gran mayoría habrá hemos elegido nuestros 12 pokémon y este vídeo lo estoy grabando un domingo y a partir de mañana eso espero el lunes o hasta el martes ya van a empezar los combates de la liga cada uno de los participantes los va a subir a su canal de youtube los días domingos así que los domingos van a poder ver los combates de los diferentes youtubers poketubers que están participando alrededor del mundo tenemos personas de eeuu de chile de argentina de españa de méxico hasta de australia tenemos de varias partes del mundo así que antes de comenzar con esta semana de combate porque es un combate por semana voy a mostrarles el equipo que yo elegí en el orden que yo que yo lo elegí y vamos a hablar un poquito de por qué lo elegí y cuál fue mi idea mi proceso de pensamiento para yo haber elegido estos pokémon así que vamos a ver primero aquí el primer pokémon que elegí fue clefable yo de los de las 20 personas que estamos participando yo fui o más bien soy el que eligió número cuatro o números si fue el número cuatro yo así que tuve un turno bastante temprano y primero primero quería ir por el core de hada dragón acero así que estaba estaba pues discutiendo conmigo mismo a ver si primero elegí a mi dragón o mi acero o mi hada porque de pokémon tipo acero la gran mayoría son débiles a los tipo a movimientos tipo tierra siendo terremoto el más común así que estaba buscando alguien que tuviera levitación lo que es fuera que fuese parte un poblador para que tuviera esa inmunidad algo así como celestila escarmory o bronzon con levitación también está pensando en mi dragón tenía ganas de usar cigar de 50 por ciento también cigar de 10 por ciento tiene ganas de usar a alguno de los lácteos 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 a dragón a la más también podía usar a a no iber no hay ver no no me parecía una mala idea también a dragalli pero bueno decidí irme primero porque feo primero por mi pokémon tipo ada por la simple razón de que le feo como pueden ver aquí tiene 95 puntos base en vida 73 en defensa y en 90 en defensa especial y con los números a lo mejor no se ve que sea la gran cosa pero en batalla este clefable es bastante bulky puede resistir muchos golpes claro está excepto por los golpes de tipo veneno y de tipo cero y tiene dos grandiosas habilidades tiene magical que los que este pokémon sólo puede ser dañado por ataques directos o sea que no sé psíquico terremoto puño bala cosas así eso quiere decir que las trampas rocas o el tóxico o el fuego fatuo o incluso la tormenta de arena o el granizo no le va a hacer daño a clefego sólo los movimientos que le hagan daño directo o sea los ataques y su otra gran habilidad es un aware que este pokémon clefable ignora las los bosteos del pokémon que tengo enfrente si por ejemplo tengo un cigarro enfrente bosteado con danza dragón o si tengo alguien enfrente bosteado con danza espada sacó a clefable ignora sus bosteos y le hago bastante daño con cualquier cosa que traiga la verdad porque como ahorita veremos clefable tiene acceso a un montón de ataques buenos para empezar tiene aromaterapia o aroma aromatherapy que cura los estados alterados de todo el equipo así que clefable puede servir como cleric también tiene colmine paz mental que que puede bostearse él mientras pues puede tener a un pokémon enfrente todo bosteado y en lo que ignora sus bosteos yo me puedo bostear tiene aquí cobertura con un poco con un movimiento tipo hada tiene lanzallamas que es lo que me interesa para los tipos cero incluso tiene puño fuego tiene fireblast por si me quieren sacar a un ferroton a un skarmory yo aquí tengo varios otro tipo cero e incluso tiene heal goal que es lo mismo que aromaterapia healing wish que este pokémon muere y el que saque al campo se cura totalmente de estados alterados de y de vida incluso tiene acceso a rayo hielo puño hielo a knockoff que es uno de los mejores movimientos en este tipo de ligas y moon blast que es esto fuerza lunar incluso para recuperar vida tiene moonlight tiene acceso a movimientos de tipo psíquico o sea que lo puedo traer incluso bolas sombras signal beam otro para recuperar vida trampas rocas thunderbolt wish tóxico trick como pueden ver este pokémon puede puede hacer prácticamente de todo puede resistir ataques puede atacar tiene una gran cobertura de movimientos y si pueden ver tiene 95 puntos de ataque especial pero su ataque físico tampoco está tan mal no es la gran cosa y tampoco es lo aceptable pero no es no es que esté por 50 o menos así que alguna alguna vez puedo puedo traer a un clefable atacante físico si quiero así que mi primera elección fue clefable como mi pokémon tipo hada luego estaba debatiéndome debatiendo conmigo mismo si quería seguir con un pokémon tipo dragón un pokémon tipo cero y cuál elegía primero así que los mega mega latios y mega latios ya fueron ya en ese punto ya habían sido escogidos así que dije alguien más va a escoger a latios y latios tengo que aprovecharlo así que mi segunda elección fue latios como pueden ver tiene 110 base de velocidad 130 base en ataque especial tampoco es malo en defensa especial también tiene buen ataque defensa aceptable y bulky más o menos la razón por la que no había ido por mega latios o mega latias es porque tienen la misma velocidad base o sea si tengo el tope de velocidad de latios y tengo enfrente a un mega latios va a haber una speed tight al menos de que yo tenga el pañuelo elegido choices card en tal caso siempre voy a ser más rápido yo y eso es a lo que me dio a lo que me llevo de no elegir a mega latios o mega latios y como pueden ver tiene acceso a despejar para quitarme las porquerías que me puedan llevar que me puedan poner a mi lado del campo también tiene levitación por si me ponen las spider webs o las púas tóxicas saco latios no me hacen nada por la levitación y hago despejar o simplemente atacar porque tiene varios varios ataques varios movimientos que puedo aprovechar tiene cobertura de tipo dragón de tipo tierra de tipo hierba tipo normal tipo hielo tipo dragón otra vez por lado físico tipo psíquico tiene recuperación puedo poner las screens con refleja tiene o tiene esto no sabía tiene acceso a robar arrojido para sacar a pokemon de que estén que no quiera que esté en contra mi latios tiene roast para recuperar vida aquí de tipo fantasmas como pueden ver tiene bastante variedad de movimientos este latios y me pareció un buen pokemon para para agregar como mi como mi tipo dragón aunque esa debilidad por tener tipo dragón y tipo psíquico ya que tengo todas las debilidades de tipo psíquico más todas las debilidades de tipo dragón como eh eh movimientos de tipo hielo de tipo de tipo dragón aunque clefable para aguantar o o más bien para recibir los ataques de tipo dragón ya que no son son inmunes enfrente clefable y hielo dragón y tipo hada también contra el tipo dragón y aquí por el lado psíquico lo tengo débil contra movimientos de tipo fantasma tipo siniestro tipo bicho así que tengo bastantes debilidades que cubrir y mi siguiente pokemon estaba pensando en completar finalmente la core y voy por un bueno fui por un pokemon tipo acero la verdad está pensando en elegir mi mega este punto con mega agron mega steelix ya que mega steelix me iba a dar 40 puntos de los 300 que tenía omega agron no me iba a costar ningún punto incluso consideré a cobalion ya que me iba a dar otro pokemon veloz y también con eh ese tipo lucha que necesitaba pero vi que no tenía que tenía buena defensa física pero no tenía buena defensa especial que por ese lado no me convenció así que después de checar las listas de los pokemon y de que y de que algunos de mis compañeros que me estaban ayudando con la liga me aconsejaron me decidí ir por en polion en polion porque es tipo cero ya saben lo ocupo para mi core y aparte es tipo agua y es un pokemon tipo agua bulky tiene 84 en velocidad y tiene buena defensa especial buen ataque especial aunque se puede usar para atacar y defender por el lado físico y tiene una velocidad bastante baja la verdad me gustó en polion porque es el la verdad es el es el starter de las siete generaciones que tiene más resistencias con su habilidad de defiant o defiant si me bajan el stat el ataque de este pokemon aumenta por dos así que si tengo las rocas en el lado de mi oponente de mi oponente este empolion puede hacer no está con polion enfrente y si mi oponente hace despejar me me va a subir el ataque así que no va a querer hacer eso mi oponente y vamos a ver que movimientos tiene tiene agilidad para hacerse más rápido tiene aqua jet tiene despejar este de tipo hielo de tipo lucha terremoto las canón de tipo acero de tipo hielo también tiene el no como de este liquidación de tipo agua también tiene robar puede meterlas las trampas rocas también aquí están pues el sur pues es sustituto tóxico como pueden ver tiene una variedad grande de de movimientos que puede hacer y sólo tiene tres debilidades una haciendo al tipo eléctrico que latios siendo tipo dragón puede puede aguantar luego el tipo acero que latios siendo tipo psíquico puede aguantar el fable siendo tipo hada puede aguantar y con el otro de tipo tierra que latios con levitación puede pues esquivar esos terremotos igual vamos a seguir con mis otros otros pokemon que elegí y van a poder bueno espero poder decirles cómo se complementan uno con el otro luego en el siguiente turno quise ir por mi pokemon tipo fuego estaba bastante nervioso porque los pokemon tipo fuego se estaban yendo rápido muy rápido así que me asusté y agarré a entei la verdad viendo sus stats hay pokemon tipo fuego que son mucho más veloces aunque entei es bulky no 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 creo que aguante un terremoto o un movimiento de tipo roca así que lo mejor ente y no a lo mejor no fue la mejor opción que puede haber agarrado como me pokemon tipo fuego pero bueno esto me hacía continuar con mi core agua fuego y hierba este entei pega mejor por el lado físico pero también tiene lo suficiente para pegar por el lado especial tiene body slam tiene call mind erupción que con un choice scarf y erupción puedo destruir equipos velocidad extrema extra sensory tipo psíquico con lanzallamas flare blitz cabeza que cabeza de hierro protección lava plume secret fire que es un movimiento exclusivo creo como pueden ver no tiene mucha variedad pero pues es lo que escogí es lo necesario que necesito tener en un pokemon tipo fuego luego estaba en la siguiente ronda estaba viendo qué es lo que me convenía agarrar ya tenía alatios con una velocidad base de 110 empolion era otro pokemon lento como clefable entei de 100 necesitaba algo más rápido y que pegara y que pegara fuerte y por eso me decidí ir por el odactyl como pueden ver tiene una velocidad base de 130 puntos eso es bastante rápido más rápido que latios tiene un ataque de 105 aunque no es muy no es muy no pega muy fuerte por no no pega muy fuerte o sea el ataque está bien está muy bien pero quisiera hubiera querido que pegase más fuerte pues la obviamente por el lado físico pero este me daba un poco más rápido con acceso a terremoto a movimientos tipo volador a tipo roca creo que también tiene accesos a mira aquatel por el lado de agua crunch tiene a despejar también tiene también de tipo dragón de tipo fuego incluso por el lado especial cabeza de acero de hierro como quieren llamarle iphone también está detener firefang y thunderfang tiene rus también town tailwind para aumentar la velocidad de mi equipo igual bien así que me pareció un buen un buen pokemon para elegir en ese turno me daba velocidad me daba ataque para golpear fuerte y me daba me completaba mis 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 demás pokemon me completar lo que no no podía vencer porque clefable puede contra todo excepto contra pokemon tipo acero tipo fuego y tipo veneno aerodactyl con un terremoto destroza a los pokemon tipo fuego acero y veneno y como es rápido si siento una amenaza contra clefable puedo sacar aerodactyl y con un par de terremotos ahí los entierro en su tumba claro aerodactyl es débil al tipo hielo al tipo eléctrico y el tipo roca pero miren en polion para resistir el tipo hielo en tei para resistir de tipo hielo y de tipo acero y por el tipo eléctrico tenemos a latios y hablando de resistencias del tipo eléctrico ahí tenemos a nuestro siguiente pokemon a virision que tiene una gran defensa especial y la mayoría de los ataques de tipo eléctrico son pegan por el lado especial así que tenemos otro pokemon rápido con una base de 108 no tan rápido como el aduactyl tiene una defensa especial muy buena de 129 y como pueden ver puede pegar por el lado físico 90 o por el lado especial también 90 este me da un pokemon tipo hierba para completar mi core de agua fuego hierba además me da un pokemon tipo lucha que es más o menos rápido tiene acceso a coma en los combates en un tipo hace él el listo de él puede poco no lo con es que es también ataque rápido a robarnos con robar se creó su orden incluso un movimiento de tipo roca sustituto danza espada tan tóxico y éste d y tijera equis como poner con esto resisto los el ataque de tipo agua aunque presentan un problema contra ente y erodáctil los ataques de tipo eléctrico que presentan un problema para empoleon y erodáctil y virision lo resiste claro que soy débil contra los tipo volador y los tipo psíquico pero lácteos y empoleon lo resisten bien y aún faltan otros seis pokemon para que vean para que vean cómo se ayudan entre sí mi siguiente pokemon estaba pensando en un pokemon tipo tierra ya que tenía bastantes debilidades contra el tipo eléctrico bueno la más dos empoleon y erodáctil y no quería que este virision tuviera toda la presión para resistir los pokemon los ataques de tipo eléctrico así que elegía seis mitoad un pokemon que me gusta bastante porque tiene absorbe agua también esto lo hace que nada más sea débil contra los los ataques de tipo hierba y tiene una gran variedad de movimientos de tipo lucha de tipo tierra de tipo lucha otra vez incluso de tipo hierba tiene knock off tiene poison jab tiene ice punch tiene escaldar bomba lodo tóxico surf otra que pone las rocas trapa rocas sus stats no son la mejor cosa pero tiene suficiente vida para hacerlo un pokemon bulky y teniendo una inmunidad del tipo eléctrico y el tipo agua aparte gracias a su habilidad estoy más que contento la verdad así que continuamos este sería mi crecelia mi pokemon que elegí en la ronda número 7 me sorprende que crecelia todavía estuviera disponible porque es un pokemon bastante bulky como pueden ver tiene 120 puntos base en vida 120 en defensa y 130 en defensa especial así que crecelia va a resistir bastantes ataques además es otro pokemon con levitación para resistir los ataques de tipo tierra tiene una gran variedad de de ataques como paz mental energibola rayo hielo danza lunar por si quiero y crecelia muera y no se revivir a algún otro pokemon no revivir sino que curarlo por completo de tipo psíquico de tipo fantasma de tipo bicho no tiene mucha variedad de ataques pero no importa porque lo importante de crecelia es que resiste ataques así que me estaba dando cuenta que crece en ese punto del draft me estaba dando cuenta que crecelia era débil a ataques de tipo bicho de tipo fantasma y de tipo siniestro de tipo siniestro para resistir ataques de tipo siniestro ya tenía a virision ya tenía a empoleon también con defiante virision también aguanta bien los movimientos de tipo siniestro así que quise ocuparme por el lado del tipo fantasma así que elegía liki liki un pokemon tipo normal como pueden ver es bastante bulky con sus habilidades que no lo puedes confundir o oblivious de normalmente puedes hacer taunt o cloud nine que los efectos de de clima los los cancela los deshabilita como 10 oleado danza lluvia etcétera los demás me da otro pokemon bastante bulky que como que se complementa muy bien con crecelia porque la única debilidad de liki liki son los pokemon los ataques de tipo lucha crecelia lo resiste muy bien y crecelia siendo débil a los ataques de tipo fantasma liki liki es inmune y de tipo bicho y tipo siniestro de crecelia como dije de tipo bicho lo resiste ente y lo resiste empoleon y lo resiste clefable de tipo siniestro lo resiste clefable lo resiste empoleon y lo resiste virision así que yo creo que tengo bastante cubierto las debilidades de crecelia y de todos en general así que que ataques tenemos con liki liki es bastante bulky para recibir ataques pero también puede hacer acuacola o movimientos stab de tipo normal tiene terremoto tiene explosión eh cola dragón lanzallamas también girobola como es bastante lento knockoff para quitar objetos refresh para curar curarme los estados alterados también tiene wish otro wish passer igual que clefable y que crecelia así que creo que crecelia liki liki fue un buen core defensivo que pude agarrar luego en este punto me quedaban solamente tres pokemon por elegir y estaba bastante asustado porque todavía no tenía un pokemon de tipo eléctrico que fuese rápido en este punto estaba pensando en agarrar a raichu porque aunque no fuese muy rápido tenía bastante cobertura de ataques pero me lo ganaron así que estaba viendo a todo mi equipo viendo que erodactyl era el más rápido de todos y luego le seguía virision y latius y el resto era bastante lento bueno este con una velocidad base de 100 pero quería más velocidad y tenía miedo porque ya se me había escapado raichu claro que todavía quedaba electro pero electro no tiene la gran cobertura de movimientos así que no me estaba convenciendo también tenía electabuse que es rápido pero no tiene mucha defensa bueno un pokemon eléctrico para que lo quieras para defender pero bueno no era tan rápido creo que tenía una velocidad base de 100 o 110 algo así igual que latius y que virision y que entei yo quería algo más rápido algo al nivel de velocidad de aerodactyl y me estaba asustando la verdad pero luego vi que estaba megamanectric disponible así que megamanectric estaba en mi radar pero en este punto solamente me quedaban creo que nada más me quedaban 20 puntos y megamanectric era un mega que cuesta 40 puntos así que tenía que agarrar un pokemon de la tier 7 para ganar esos 20 puntos extra tener 40 puntos y poder agarrar a megamanectric por suerte en ese punto de nosotros escoger nuestros pokemon ya la gran mayoría había escogido su mega así que no tenía tanto miedo de que me ganaran a megamanectric así que primero quise ir con mi pokemon de la tier 5 o 6 y no sé opté por taurus porque me daba velocidad me daba ataque me daba más o menos defensa aunque lo voy a usar para atacar básicamente tiene dos grandes habilidades intimidación para bajar el ataque a la mitad del pokemon que está enfrente o shear force que los movimientos con efectos secundarios tienen más poder claro que nulifican sus efectos pero le dan más poder y combinado esto con una vida esfera va a hacer todavía más daño al taurus así que todo este pick este pokemon que elegí me daba otro pokemon físico veloz casi a la altura de Aerodactyl como pueden ver tengo Aerodactyl y a taurus que pegan por el lado físico que son rápidos tenía Latios que era rápido que pega por el lado especial y lo que quería era un pokemon también rápido que pegara por el lado especial para tener 2 y 2 2 pokemon rápidos que pegan por el lado físico y 2 pokemon rápidos que pegan por el lado especial así que para tener esos puntos extras para poder agarrar mi mega me fui a la tier 7 y agarré a Koffing y ustedes se preguntarán por qué elegí a Koffing bueno ustedes no han visto la lista de pokemon de la tier 7 son básicamente pokemon de este formato lc pokemon sin evolucionar por completo y elegí a Koffing porque me daba otro pokemon con levitación siendo Koffing un pokemon tipo veneno sería débil ante los ataques de tipo tierra de tipo psíquico pero con levitación solo me hace débil contra los movimientos de tipo psíquico teniendo a Cresselia para aguantar esos ataques a Likiliki también y creo que a Empolion también y como pueden ver ya si elegí a otro pokemon es que ya casi no quedaban que era que fuese débil al tipo roca ya tenía Aerodactyl débil al tipo roca ya tenía Entei débil al tipo roca y además los pokemon que tienen movimientos de tipo roca suelen tener movimientos de tipo tierra así que me asusté por Empolion así que quería un pokemon que tuviera las menos debilidades posibles y por eso me elegí por me fui por Koffing además Koffing tampoco es tan mal pokemon digo es muy lento pero tiene una defensa decente para hacer un pokemon sin evolucionar tiene limitación tiene de ataques Clear Smoke para quitar los bosteos de mi oponente tiene Dark Push tiene Destiny Bond que si yo muero me llevo al pokemon de mi oponente junto conmigo tiene explosión tiene lanzallamas Kirobola que aumenta entre más lento sea que mi oponente tiene Pain Speed tiene Memento también incluso puede meter las Puebas Tóxicas el Substituto como pueden ver Koffing no es una no fue un desperdicio después de todo claro que no lo espero traer a todos mis juegos pero espero que me sirva para al menos uno o dos combates que tenga bueno para este punto solo me faltaba un pokemon y obviamente iba a ser Mega Manectric que como ya les había mencionado me daba un pokemon rápido que pegase fuerte por el lado especial y mi pokemon tipo eléctrico como pueden ver 135 en ataque especial y en velocidad es mucho al nivel de Aerodactyl tengo acceso a Descarga a Crunch a Lanzallamas por si me quieren tener un pokemon tipo cero de Ice Fang Overheat también ataque rápido incluso tengo Refresh tengo Roar Tengo Signal Beam Richero que no me va a servir para nada porque lo voy a tener que traer Mega siempre Tóxico Voltio Cambio Thunderbolt digo tampoco tiene la gran variedad de movimientos pero Mega Manectric es lo que ocupaba mi equipo claro que me da otra debilidad a los tipos tierra pero tengo Koffing con Levitación tengo Cresselia con Levitación tengo aquí el más Abirision que lo resiste tengo Aerodactyl que es inmune tengo Latias con Levitación así que tengo los los eh ataques de tipo tierra yo diría que bien cubiertos no a la perfección pero yo diría que los tengo bien cubiertos lo suficiente ahorita soy más vulnerable a los ataques de tipo hielo y más a los Pokémon tipo hielo que sean rápidos como Sneasel o Weavile ya que me destroza Aerodactyl me destroza Latios me destroza Virision y si pega fuerte este Mega Manectric no aguanta mucho me lo destroza nada más tendría Empolion y Ainti para resistirlos y Clara Cresselia para resistirlos a Likiliki también pero algo que no sea tan efectivo que pueda resistir los ataques de tipo hielo la más tengo Ainti y Empolion los demás son o daño neutral o muy efectivo eso me preocupa un poco la verdad pero bueno este ha sido mi equipo para la primera temporada de la liga APM una liga como ya les dije que yo empecé para poder unir a los a los poketubers hispanohablantes con los poketubers de habla inglesa y poder traer este tipo de ligas a los latinos y a los españoles pero bueno como les había dicho también los combates ya comenzarán esta semana y creo que los subiremos el domingo o el sábado trataré de que sea trataré de que todos nos pongamos de acuerdo las 20 personas que estamos participando para subirlos el domingo así que espero que les haya gustado este vídeo algún comentario para dejar sobre mi equipo pueden escribirlo en la caja de comentarios no se olviden de dejarle un like si les ha gustado mi equipo y de suscribirse para no perderse más videos para no perderse los combates de esta liga así que esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós